Hola gente aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto recibe su herencia antes de los exámenes Chunin y se convertía en un espadachín? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 7. Naruto saltó por la puerta principal de Namikaze con la paloma del cielo en su mano. El rubio esquivó algunos golpes de espada desde la izquierda y blandió su propia espada cortando uno de los brazos de Roth. El rubio lo siguió con una patada en el mentón que hizo que Roth se levantara. Naruto luego esquivó una patada entrante antes de girar y cortar el abdomen de Roth. Esa fue la escena a la que todos acudieron. Luego, algunos miembros de Roth intentaron saltarse el grupo. Aparentemente, estos chicos eran retrasados mentales o necesitaban que les revisaran la vista, ya que había muchos cajes allí en ese momento. Mei reaccionó primero haciendo señas con las manos. Liberación de lava. Bolas de lava. La pelirroja tetona soltó un torrente de gotas de lava de su mandíbula. Cada una alcanzó su objetivo y las golpeó con precisión. Los cadáveres en llamas cayeron al suelo. Onoki reaccionó a continuación saltando del grupo y estrellándose contra un miembro de la raíz con sus pies. Luego, dejó caer su nuevo mayal sobre la cabeza del hombre, lo que provocó un fuerte y repugnante crujido. Algunos otros miembros de la raíz se abalanzaron sobre él. El anciano bajito concentró chakra y giró en círculo. El resultado fue que la bola se desprendió del eje y se estrelló contra todos y cada uno de los miembros de la raíz que intentaban saltar sobre él. Nunca subestimes a los viejos, dijo Onoki sabiamente. Asakokru sin tunder y comenzó a convertir la batalla en un juego de las grandes ligas. Roth salió volando de un lado a otro. A luego convirtió su canabo en su forma de bazooka y apuntó. Mastica esto un rato. Gritó mientras disparaba una bola eléctrica. Las raíces fueron arrastradas por una enorme explosión de rayos. Hiraiya estaba haciendo un buen uso de su bastón. La madera era aparentemente muy resistente. Cada vez que golpeaba un miembro de la raíz se oía un fuerte crujido a medida que se rompían los huesos. Incluso oía un sonido metálico cuando golpeaba con los anillos o el sapo de metal del extremo el cuerpo de un enemigo. Hiraiya entonces extendió su bastón y la boca del sapo se abrió. Luego de un sello que tenía salió aceite como una manguera contra incendios. El viejo sabio luego arrojó un kunai que tenía una bomba de papel sobre él. En lugar de explotar el papel sólo chispeó un poco y las llamas se extendieron por el aceite y la raíz quemando los vivos. Luego la bomba de papel explotó y se llevó a más. Tsunade se había convertido en una boxeadora psicótica. Sus nuevos guantes hacen que sus golpes sean aún más devastadores que nunca. El metal agregó un toque extra a sus golpes haciendo que se rompieran aún más huesos. Incluso logró atravesar la caja torácica de un hombre. Mientras Tsunade estaba utilizando sus puños de furia un rod se acercó sigilosamente por detrás de ella y la agarró mientras estaba distraída. Lamentablemente para él sus manos terminaron en un área que nadie se atrevía a tocar en esta mujer. Sus ojos se pusieron tormentosos y la rubia giró sobre sus talones y bajó su puño revestido de metal destruyendo por completo el cráneo del hombre. Ao básicamente usaba las armas de sus enemigos contra ellos. Cada vez que le lanzaban un kunai o un shuriken lo atrapaba y se lo devolvía. Esta táctica era efectiva gracias al uso del Byakugan que tenía escondido debajo de su parche ocular. El amigo de Ao, Chojuro, se encontraba bastante bien. El chico de cabello azul estaba luchando contra Rod tras Rod con una serie de golpes y ocasionalmente poniendo en juego a Iramekarei. El chico de cabello azul decidió entonces terminar con esta pequeña pelea y sacó su espada de su espalda antes de guardarla. Iramekarei abre el sello. El espadachín blandió su espada. Las vendas que rodeaban la hoja se separaron y una explosión de chakra se disparó hacia adelante formando un martillo enorme. Una raíz al frente del grupo hizo señas con las manos y gritó, estilo tierra, muro de piedra. Una enorme pared de tierra se levantó del suelo. El martillo de chakra voló hacia ella y luego la atravesó, aplastando a Rod, que utilizó el jutsu y envió trozos de roca a otras personas. Chojuro jadeaba mientras intentaba recuperar el aliento después de eso. El hombre de cabello azul no se dio cuenta de que la raíz se acercaba sigilosamente a él. Chojuro lo sintió demasiado tarde y se giró para ver a la raíz a punto de golpearlo con un hacha en el cráneo. Al menos eso es lo que habría sucedido si un carro no hubiera salido de la nada y se hubiera estrellado contra la raíz y lo hubiera aplastado contra una pared. Chojuro miró a Naruto y vio que sonreía con la pierna extendida. Chojuro asintió en agradecimiento y luego volvió a la batalla en cuestión. Al mismo tiempo, los hinchuriki aplastaban a Rod hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. El martillo de Rossi era perfecto para él. El hombre de cabeza roja golpeaba al tipo con el que estaba luchando y luego lo golpeaba con el martillo en la cabeza o el pecho. Cualquier cosa que garantizara dolor y sufrimiento cuando toda la pelea terminara. El martillo también tenía un golpe desagradable cuando Rossi añadía su chakra. La cabeza estallaba en llamas y lanzaba lava cuando lo blandía. Ann estaba probando sus nuevas espadas. El vapor que salía de ellas era muy útil para cegar a sus enemigos. La consiguiente falta de visión le daba una ventaja cuando quería acabar con su oponente de forma rápida y griega. Bueno, no tan indolora. También descubrió que cuando concentraba suficiente chakra en sus espadas, el vapor era lo suficientemente caliente como para quemar la carne. Kirabi estaba haciendo un buen uso de sus espadas. El chakra de Achibi le daba a las espadas un toque eléctrico que le permitía lanzar rayos desde las hojas y electrocutar a los enemigos a distancia. El hombre de piel oscura hizo uso de sus propios poderes disparando tinta desde su boca cegando a sus enemigos, lo que le permitía acabar con ellos con relativa facilidad. En un momento, cuando estaban enfrentando espadas, un Roth hizo algo muy tonto, agarró las espadas de Kirabi. Oh no, no lo hiciste. El miembro de Roth fue electrocutado de inmediato y voló de regreso. Kirabi luego levantó sus espadas y las atrapó en varios lugares. Sostuvo una en ambas articulaciones de sus codos, una en su axila izquierda, una en su boca, una en la articulación de su cuello derecho, una entre su estómago y una en su pierna derecha. La postura parecía extraña, pero entonces Kirabi giró como una sierra circular y cargó la danza de las siete espadas. La sierra circular, ahora humana, cortó a los miembros de Roth como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Las garras de Yujito también estaban causando impresión. Sus armas sobrecalentadas quemaban y cortaban cauterizando las heridas y evitando que la sangre se derramara por todo su cuerpo. Menos mal, porque acababa de comprar la camiseta que llevaba puesta. La chica incluso se encontró lanzando bolas de fuego demoníacas desde su boca. Gaara básicamente estaba usando su arena para bloquear ataques y aplastar a los miembros de Roth. Sin embargo, esta vez tuvo que ser consciente del peligro para bloquear, pero aún así pudo formar su armadura de arena. Kankouro estaba sacando un buen provecho de Hester. Las cuchillas, las púas y la maniobrabilidad de la marioneta la convertían en una marioneta muy versátil. Además, los ataques elementales de sus bocas eran increíblemente útiles para desviar los jutsu cuando se los lanzaban. La marioneta también tenía una fuerza increíble. Un ejemplo de ello fue cuando, después de usar la cara asustada de Hester para protegerse, la marioneta con una roca traída del suelo la arrojó. Temari estaba haciendo un excelente uso de sus abánicos. Con menos peso, podía moverse con una velocidad y una agilidad increíbles. El resultado fue que el abanico zorrado de hierro atravesaba a los miembros de rota diestra y siniestra. Incluso lanzó ocasionalmente una guadaña de viento para acabar con algunos de sus enemigos. Está bien, esto ha durado bastante, gluñó Naruto mientras cortaba otra raíz, todos se mueven. Sus aliados lo escucharon y todos saltaron para evitar recibir lo que venía. La rubia retiró su espada y gritó, estilo de una espada, pájaro del puerto del desastre. El rubio blandió su espada y lanzó una ráfaga de aire condensado en forma de media luna. La ráfaga de viento hizo retroceder a raíz tras raíz y destrozó muchos huesos al hacer contacto. El rubio sonrió mientras sus enemigos caían. Vaya, dijo Kirabi, ese chico tiene algunas habilidades que definitivamente pueden pagar las cuentas. Todos lo miraron incrédulos. ¿Ves con qué tenemos que lidiar? Preguntó Yujito en voz alta. Sí, respondió An. Aunque creo que sería rico si alguien hiciera música como él. Buen trabajo, Gaki, dijo Tsunade colocando una mano sobre el hombro del chico. Podemos charlar más tarde, Baachan, estamos en medio de una guerra en miniatura aquí, dijo Naruto colocando su espada en su hombro. El chico tiene razón, dijo Hiraiya, vamos, tenemos que salir de aquí y acabar con más rot en la aldea. Apenas empezaron a caminar, cuando un shuriken gigante salió de la nada y se hundió en el suelo los interrumpió. Siguiendo la trayectoria del arma, encontraron a un hombre alto, ligeramente musculoso y de cabello plateado parado en el techo de una tienda. Mizuki, gruñó Naruto, ¿cómo saliste de la cárcel? Danzosama tuvo la amabilidad de dejarme salir, dijo el chunin de cabello plateado, además, me dio entrenamiento especial para derrotarte, mocoso demonio. Naruto gruñó en voz alta mientras su agarre en la paloma del cielo se hacía cada vez más fuerte. ¿Quién es este payaso? Preguntó Kirabi. Su nombre es Mizuki, dijo Naruto, intentó robar algo importante para la aldea y desertar. Afortunadamente, mi maestro actual y yo estábamos cerca para detenerlo. Tuviste suerte, muchacho, dijo Mizuki, ahora veamos qué tienes, idiota. Ustedes vayan, dijo Naruto, tengo este teme. Está bien, Gaki, dijo Tsuande mientras ella y los demás se dirigían a diferentes partes de la aldea para romper cráneos. Naruto miró fijamente al traidor de cabello plateado y luego torció su cuello haciéndolo crujir ruidosamente. Mizuki sonrió antes de sacar otro shuriken de Fuma y luego lanzarlo a gran velocidad. Naruto simplemente extendió sus espadas y lo bloqueó antes de tirarlo. El rubio luego atacó al ex instructor. Mizuki esquivó las cuchillas que se acercaban y saltó hacia atrás para evitar una patada en el plexo solar. Sin embargo, no estaba preparado para una segunda patada que salió y lo clavó en el pecho, tirándolo hacia atrás. Mientras se tambaleaba, Naruto se lanzó hacia adelante y giró. Corte de tres puntos. Naruto lanzó tres patadas casi simultáneas a la cara, el pecho y la garganta de Mizuki. Todas las patadas hicieron contacto y enviaron a Mizuki contra la pared. El rubio de pelo puntiagudo sonrió para sí mismo cuando vio el cuerpo del chun entendido en el suelo. Mizuki gimió de dolor mientras se levantaba del suelo. No está mal para un pequeño mocoso, escupió Mizuki mientras se levantaba del suelo, pero hará falta más que eso para vencerme. Eso parece, gruñó Naruto, entonces pruébate esto. Una espada estilo. Fénix de los 36 deseos terrenales. Naruto lanzó la paloma del cielo y una enorme ráfaga de viento salió disparada. Mizuki esquivó hacia la derecha evitando el vórtice. Para lo que no estaba preparado era para que un clon de Naruto saliera del suelo a unos cuantos metros de donde sostenía el fénix del cielo. Un estilo de espada. Canción del león. El clon desapareció y reapareció detrás de Mizuki. El hombre de cabello plateado gritó de dolor cuando un enorme corte sangriento apareció en su pecho. El hombre se tambaleó durante unos segundos antes de recuperar el equilibrio. Pensé que se suponía que eras más fuerte que este Mizuki teme, dijo Naruto sonriendo. Oh, lo soy, dijo el hombre de cabello plateado con una sonrisa, recibí un pequeño regalo del difunto maestro Orochimaru. Mizuki gimió al ver que se hacía más alto y musculoso que antes. Estaba cubierto de pelaje amarillo y le aparecieron rayas negras en los costados, los brazos y la espalda. Incluso le salieron un par de orejas de gato en la cabeza. Este es mi mocoso poderoso, gluñó Mizuki mientras flexionaba sus ahora enormes músculos, veamos si has mejorado. El hombre tigre atacó al rubio con la intención de matarlo. Naruto sonrió antes de atacar con su clon. El clon de Naruto llegó hasta Mizuki y primero y le golpeó una pierna. Piernas. Mizuki saltó sobre la patada, pero no esperaba que el clon se moviera de repente y usara el impulso para girar sobre sus manos. Tornado. Mizuki se encontró doblado por la patada en el estómago. El verdadero Naruto cargó y le dio una patada en el hombro al hombre. Hombro. El ataque hizo contacto y tiró a Mizuki un poco más atrás, agarrándolo del hombro. El clon de Naruto cargó contra él nuevamente. Esta vez, el hombre estaba listo. Agarró al clon por el hombro y luego lo arrojó con fuerza. El clon, al saber esto, lanzó el Fénix del Cielo al verdadero Naruto. El rubio lo atrapó fácilmente. Naruto gruñó mientras cargaba contra Mizuki. El hombre tigre gruñó enojado y agitó sus garras. Naruto saltó hacia arriba evitando las garras afiladas. Mizuki saltó tras él con la intención de derribar al rubio a la tierra. Para lo que no estaba preparado era para que Naruto le diera un golpe con el talón en el cráneo. Mizuki salió volando y se estrelló contra el suelo. Escutió un poco de tierra y se levantó con un gemido de dolor. Naruto aterrizó y atacó al hombre tigre. Mizuki todavía estaba tratando de recuperar el equilibrio en ese momento. Naruto saltó y enganchó su pierna alrededor del cuello de Mizuki. Recepción. Naruto se giró con su pierna todavía enganchada alrededor del cuello de Mizuki haciendo que el hombre cayera con fuerza de cara al suelo áspero. Naruto soltó su pierna y se alejó del hombre cuyo cuerpo todavía sobresalía del suelo. El rubio estaba a unos pasos de distancia cuando escuchó un gemido bajo y luego un grumido. Se dio la vuelta para ver a Mizuki con sangre corriendo por su rostro saliendo del agujero en el que solía estar su cabeza. Tu, pequeño pedacito de, Mizuki comenzó a gritar, pero fue interrumpido cuando una gran roca casi lo golpeó en la espalda. Lo único que le permitió a Mizuki esquivarla fue el hecho de que vio la sombra antes de saltar a tiempo antes de ser aplastado. Cuando el humo se disipó, aparecieron dos figuras. Una era un hombre de pelo negro, ojos negros y una bufanda amarilla ligeramente rechoncha. La segunda era una chica de pelo negro corto y ojos rosados sin pupilas. Lo que tenían en común era que ambos llevaban cintas para la cabeza de Iwa. ¿Quiénes son ustedes, mocosos? Gruñó Mizuki enojada. El nombre es Kurotsuchi, dijo la chica colocando sus manos en sus caderas, el grandullón Akatsuchi. Mizuki les gruñó a los dos que habían interrumpido su pelea. Sin embargo, mientras lo hacía, cometió un error crucial que incluso el genin más inexperto conocía. Nunca quitas los ojos de tu enemigo. Mientras Mizuki estaba distraído, Naruto liberó el toque del cazador de su espalda y lo puso en sus dientes. Hola gatita, gatita, dijo Naruto con voz cantarina. Mizuki se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Naruto golpear a Mizuki con el pie en el pecho. El hombre tigre se tambaleó hacia atrás. Entonces Naruto cargó hacia adelante y extendió ambos brazos. Un gorila, dijo Naruto mientras su bíceps derecho se flexionaba y el músculo parecía crecer al doble de su tamaño normal. Dos gorilas, dijo Naruto mientras su bíceps izquierdo se flexionaba y el músculo parecía crecer al doble de su tamaño normal. Entonces Naruto cargó blandiendo ambas espadas de modo que la que tenía en la mano izquierda y su boca estuvieran al mismo nivel. Mientras lo hacía, la imagen de un gran gorila flexionando sus músculos pareció aparecer por un momento. Cuando las espadas se acercaron a su objetivo, Naruto gritó. Estilo de tres espadas. Corte de fuerza con dos brazos. Mizuki no tuvo tiempo de reaccionar cuando la espada atravesó sus músculos y huesos gruesos. Un gran corte atravesó el pecho del hombre. Todos se quedaron quietos y luego Mizuki cayó al suelo con las espadas atravesándole el corazón. Naruto se enfrentó a Akatsuchi y Kurotsuchi. Se quedó en silencio antes de decir. Déjame adivinar, ¿estás con el Tsuchikage? Sí, dijo Akatsuchi. Nos trajo y nos mantuvo escondidos en caso de que las cosas salieran mal. Menos mal entonces, dijo Naruto mientras sellaba sus espadas, por cierto, gracias por la ayuda. Ahora creo que tenemos una gran pelea en la torre Okage. ¿Cómo sabes que está ahí? Preguntó Akatsuchi. La respuesta fue una gran explosión que vino desde esa dirección relativa. Yo diría que eso fue una clara señal, dijo Naruto apuntando con el pulgar en esa dirección. Claro, dijo Kurotsuchi con un brillo en los ojos. Akatsuchi simplemente asintió. Con eso los tres ninjas corrieron hacia la torre Okage. Mientras tanto en la academia, los estudiantes y profesores fueron reunidos y retenidos dentro de la academia, al igual que los otros civiles que no pudieron ser enviados a refugiarse a tiempo. Como nadie sabía sobre la invasión, no mucha gente pudo estar preparada para el ataque repentino. Como resultado, muchos civiles fueron capturados y ahora están retenidos como rehenes. Al menos algunas personas intentaron resistirse, pero fueron asesinadas para dar ejemplo. El interior de la academia se estaba volviendo demasiado estrecho, por lo que los rehenes fueron retenidos en grupo en el patio de la academia. Dentro de la academia unas cuantas raíces buscaban a tres estudiantes en particular. Mientras buscaban, intentaban encontrarlos, pero no eran conscientes del peligro al que se enfrentaban. Mientras buscaban en una aula determinada, no se dieron cuenta de que había un par de ojos que los observaban desde fuera de la puerta. La figura colocó algunos sellos en la puerta y se hizo notar. Salió de la sombra. Tenía el pelo castaño recogido en coletas, un rubor perpetuo y un par de anteojos verdes en la cabeza. Oye, estúpido. Gritó. La raíz se volvió hacia ella y corrió hacia ella. La niña corrió por el pasillo tan rápido como sus piernas la permitieron. La raíz nunca notó los sellos en la puerta. Tan pronto como hicieron contacto hubo enormes explosiones de pintura de colores del arco iris. La niña se rió entre dientes mientras corría por el pasillo. Desafortunadamente, la explosión llamó la atención de algunos otros robot que habían estado buscando un poco por el pasillo, así que fueron tras ella. La niña se dio cuenta y corrió para salvar su vida. Mientras corría, algunos objetos pequeños y redondos salieron rodando de debajo de las puertas. Las raíces estaban demasiado ocupadas persiguiéndolas como para darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Los objetos redondos resultaron ser canicas. Las raíces se deslizaron sobre ellas y la tapa se deslizó hasta la pared al final del pasillo, donde la niña abrió la ventana. Las raíces salieron disparadas por la ventana y cayeron al suelo. Después de unos segundos, se escuchó un ruido sordo cuando las raíces golpearon el suelo. Las puertas por las que salieron las canicas se abrieron y aparecieron un niño con cabello castaño y puntiagudo y una camisa amarilla, y un niño con anteojos con forma de tazón y aparentemente con problemas de sinusitis debido a una nariz que goteaba. Al igual que la niña, ambos tenían un par de anteojos verdes en la cabeza. Buen momento, Udon, dijo la niña dándole una palmada al niño con los vasos en señal de chocar los cinco. Gracias Moegi, le dijo Udon a la chica con un ligero sonrojo. Ahora no ustedes dos, dijo el segundo chico, tenemos que sacar a los demás de ahí. Bien, Konohamaru, dijeron Moegi y Udon al unísono. Los tres niños entonces corrieron afuera y usando kunais reales que estaban convenientemente colocados en una de las aulas, salieron corriendo y cortaron las cuerdas que estaban siendo utilizadas para sujetar a los prisioneros. Vamos todos, salgamos de aquí, dijo Konohamaru mientras todos corrían. Mientras lo hacían, se toparon de lleno con un grupo de soldados Roth. Uh, esto no es lo que parece, dijo Udon tratando de disimular sin mucha convicción. Los Roth sacaron sus espadas y estaban a punto de cargar cuando, estilo tierra, bosque de piedra. El suelo tembló bajo los pies de todos y enormes árboles hechos de roca brotaron del suelo. Pronto un gran bosque de árboles de piedra rodeó cada raíz de la zona. Mientras la raíz miraba a su alrededor, nunca notaron una figura saltando de rama en rama entre los árboles. One Roth miró hacia arriba justo a tiempo para que una figura descendiera y gritara. Loto de la jungla. El Roth no reaccionó a tiempo y terminó con una patada que le aplastó el cráneo. Tan pronto como la figura cayó, saltó hacia atrás impidiendo que el otro Roth viera su rostro. Fuera del bosque de piedra se escuchó el grito de un loto de la jungla seguido de pequeñas explosiones de tierra y rocas durante unos segundos más antes de que todo quedara en silencio. Entonces una figura saltó de un árbol de piedra y aterrizó frente al bosque con la espalda hacia los prisioneros recientemente liberados. El hombre hizo señas con las manos y dijo, estilo tierra, gran sacudón de tierra. El suelo comenzó a temblar de nuevo con más violencia que con el jutsu anterior. Los árboles de piedra se derrumbaron y las raíces gritaron mientras una a una eran aplastadas bajo las estructuras de piedra mientras caían. La figura se giró para mirar a los rehenes liberados y a los niños pequeños. Todos sonrieron, pero Konohamaru sonrió radiante. Ohisan. Gritó mientras corría y abrazaba a Hiruzen Sarutobi. Hola Konohamaru-kun, dijo el anciano con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Konohamaru mientras dejaba respirar a su abuelo. Decidí salir del retiro solo por esta vez, dijo Hiruzen sonriendo al joven, además, esos ropteme en realidad lastimaron a tu madre. Ahora creo que es hora de que les haga entrar en razón a estos traidores. Ahora Konohamaru, toma a estas personas y dirígete hacia el monumento a los Kage, hay un lugar allí donde puedes esconderte y estar a salvo hasta que todo esto termine. El chico asintió antes de hacer que todos se dirigieran hacia el monumento a los Kage. El anciano sonrió para sí mismo antes de ponerse serio de nuevo. Luego se dirigió hacia las explosiones y los sonidos de la batalla que se desarrollaba en la torre del Okage. En la torre Okage, una cosa que podría describir la pelea que se desarrolla en la torre Okage sería la palabra, maldición. Básicamente, se trató de una gran pelea entre un grupo de Root y todos los que pudieron llegar a tiempo para luchar contra ellos. Los homines estaban presentes y también la mayoría de los 12 novatos. Esto realmente está empezando a volverse molesto, gluñó Banco, quien había estado eliminando enemigos por un tiempo con Emberald Viper y Dark Poison. Estoy contigo en eso, gluñó Asuma mientras clavaba sus cuchillos de trinchera en el cráneo de otro miembro de Root. Puedo decir que esto realmente está empezando a poner nerviosos a muchas personas, dijo Kakashi mientras hacía señales con las manos y decía. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. El hombre de cabello plateado lanzó una enorme bola de fuego desde su boca que quemó un par de raíces antes de disiparse. Esos enemigos nuestros, que no son jóvenes, caerán bajo nuestro poder. Gritóle mientras saltaba y golpeaba a un Root en la cara con su guante de hierro y luego se giraba y le clavaba un Root en el cráneo con un crujido resonante. El muchacho extrañamente vestido continuó dando fuertes golpes hasta que todos con los que luchaba cayeron. Ten-ten luchaba contra los enemigos con una katana y combinaba eso con una serie de patadas y puñetazos que rompían huesos. Al menos eso creían, ya que podían oír fuertes crujidos cada vez que los golpes alcanzaban su objetivo. Nehijinata se enfrentaron entre sí. Cada uno usó su Hyuken para derrotar a la raíz que se les acercaba. Fue bastante fácil, ya que, combinado con su conocimiento del Tenketsu del cuerpo, habían aprendido los puntos del cuerpo que podían provocar la muerte si se los golpeaba. Gai estaba básicamente haciendo lo mismo que le estaba haciendo actualmente. Kurenai estaba utilizando su música. Con su violín, podía derribar enemigos a distancia mientras se escondía en un Genjutsu. Lo bueno de esto era que el sonido de su violín provenía de prácticamente todas partes, lo que hacía muy difícil saber dónde estaba. Los kages básicamente le estaban mostrando a todos cómo consiguieron sus títulos. Cada uno de ellos derrotó a Root tras Root con una fuerza y precisión increíbles que algunas personas se habrían tomado el tiempo de admirar si no fuera por el hecho de que estaban en medio de una gran batalla en ese momento. Está bien, esto realmente está empezando a agitarme la espalda, se quejó Onoki mientras usaba su mayal para aplastar otra raíz. La raíz parecía no tener fin. No importaba cuántos derribaran, dos más ocupaban su lugar. ¿Cómo consiguió tantas raíces? Preguntó Mei mientras cortaba y luego hervía vivo a un miembro de raíz. No creo que haya conseguido tantas solo de Konoha. Yo tampoco, respondió a mientras disparaba otra bola eléctrica de Cruising Thunder y lanzaba algunas lejos, supongo que logró conseguir miembros de otras aldeas bajo nuestras narices. Hubo algunas desapariciones extrañas en mi aldea hace unos años. Creo que también lo recuerdo, dijo Onoki mientras aplastaba otra raíz con su arma. Creo que algunos desaparecieron durante la purga de linaje en mi aldea, dijo Mei mientras blandía una de sus espadas y disparaba un torrente de agua hirviendo. De vuelta con los demás, todos luchaban bien. Chouhirino y Shikimaru estaban haciendo un buen uso de sus movimientos en equipo. Lo más notable era su capacidad para combinar los elementos que sus armas podían disparar. Kiba estaba abriéndose paso a través de cada raíz junto con Akamaru. Tsume y Ana estaban haciendo lo mismo. Básicamente, era una guerra total, solo que se desarrollaba con fuerzas de la misma aldea, bueno, es así si no contamos las fuerzas de Kiri, Kumo e Iwa. An, Kirabi, Yujito y Rossi estaban haciendo uso de sus nuevas armas. Todos los demás estaban usando sus habilidades y capacidades para derribar a todos los que pudieran, pero desafortunadamente las cosas no se veían bien. A pesar de sus esfuerzos, todos estaban siendo acosados en el momento en que realmente necesitaban ayuda. De repente se oyeron tres gritos, uno de ellos de mujer y el otro de hombre. Liberación de lava, río de lava. Estilo de la tierra, golem de roca. Liberación de tormenta, dragón de tormenta. Entonces, de la nada, un enorme río de lava brotó del suelo y arrasó la raíz a su paso. Un enorme golem hecho completamente de roca surgió del suelo y golpeó con sus puños y pies a aquellos del grupo que fueron lo suficientemente estúpidos como para interponerse en su camino. Finalmente apareció un enorme dragón hecho de un tornado de viento mezclado con agua y rugió disparando voltios de rayos de su boca, destruyendo a aquellos que no pudieron salir del camino a tiempo. El humo se disipó mostrando a Katsuchi, Kurotsuchi y Naruto corriendo hacia la gran pelea. Está bien, esto ya ha durado bastante, gruñó Onoki mientras golpeaba una última raíz antes de gritar. Todos aquí quítense del camino. Al oír su voz pronunciada de esa manera, todos se marcharon de allí. El anciano hizo señas con las manos y anunció. Liberación de polvo. Jutsu del desprendimiento del mundo primitivo. El anciano extendió las manos y entre ellas apareció un pequeño cubo que parecía de cristal y que tenía una pequeña esfera brillante en el medio. El hombre lo lanzó y el cubo creció tanto que envolvió a la raíz que estaba frente a él. Luego levantó las manos para que el cubo se elevara en el aire. Adiós, dijo el anciano. En ese momento, la esfera dentro del cubo explotó con una fuerza tremenda. La pared exterior del cubo restringió el radio de explosión, por lo que todos los que estaban fuera del cubo estaban a salvo. Sin embargo, todos los que estaban dentro quedaron prácticamente aplastados y quedaron reducidos a diminutas partículas de polvo. Y así, dijo Onoki con una sonrisa, es como se hace a la antigua usanza. Caramba, dijo Naruto, tengo que convencer al veterano para que me enseñe eso. Muy bien, abuelo, dijo Kurotsuchi con una sonrisa. ¿Es tu abuelo? Preguntó Kiba al escuchar. Sí, dijo Kurotsuchi con una sonrisa traviesa, ¿por qué? ¿No crees que podrás conseguirme un perro? No lo estaba pensando hasta que lo mencionaste, dijo Kiba con una sonrisa salvaje. Quita las manos de mi nieta, perro, le gruñó Onoki al usuario del perro con una mirada que hizo que Kiba retrocediera. En ese momento oyeron aplausos. No está mal, dijo una voz que el ninja de Konoha conocía y odiaba. Danzo, siseo Naruto enojado mientras enfrentaba al anciano vendado. Debo decir que me sorprende que hayas podido derrotar a mi ejército, dijo Danzo, la aldea es más fuerte de lo que pensaba. Ríndete, vieja reliquia costrosa, gritó Tsunade, tu ejército se ha ido. No te queda nada. Oh, dijo Danzo con una sonrisa burlona debajo de sus vendajes, ¿pensarías eso, no? Dicho esto, Danzo chasqueó los dedos. Mientras lo hacía, al menos 16 figuras aparecieron de la nada. La figura primera un hombre alto, de piel oscura, con un peinado en forma de piña y seis brazos. La figura 2 era un hombre ligeramente obeso con un mauve rojo. La figura 3 era un tipo pálido con lápiz labial azul que parecía tener otro diente creciendo de su espalda. La figura 4 era una mujer con cabello rojo y una flauta. La figura 5 era un albino con una pequeña daga que parecía hecha de hueso. La figura 6 era un hombre alto y musculoso, sin camisa, de piel blanca, con cicatrices y un par de ojos penetrantes. La figura 7 era una mujer con cabello largo y blanco y un par de ojos verdes y una cosa envuelta en vendas en su espalda. La figura 8 era un hombre con cabello verde, una diadema de hierba, un paraguas en la espalda y lo que parecía un mango negro atado a su cinturón. La figura 9 era un hombre alto, de piel oscura, cabello negro y dos espadas que parecían varas puntiagudas curvas en sus manos con una diadema kiri que tenía un corte que la atravesaba. La figura 10 era un hombre de aspecto salvaje con una larga cicatriz que le bajaba por el brazo y vestía una piel de lobo con la cabeza del lobo sobre la suya. La figura 11 era un poco difícil de distinguir. Llevaba una túnica negra larga que cubría todo su cuerpo. Además, tenía una capucha levantada para que no se le pudiera ver la cara. La figura 12 era una chica con cabello azul suelto, un uniforme ambu y un cinturón marrón que tenía muchos cuchillos arrojadizos además de una gran espada ancha en su espalda. La figura 13 era un chico de unos 16 años con cabello negro y un uniforme ambu. Sus ojos estaban completamente desprovistos de emoción. También tenía lo que parecía ser un cuaderno de dibujo debajo de su brazo izquierdo y un bolígrafo en el derecho. También tenía un tanto en su espalda. La figura 14 era una mujer delgada, de cabello rubio y coletas. Sus ojos eran azules y vestía un atuendo mayoritariamente rosa y tenía lo que parecía un látigo envuelto alrededor de su cintura. La figura 15 era un hombre alto, de brazos delgados y ojos completamente blancos. Llevaba guantes en los brazos que tenían pequeñas cuchillas que salían disparadas desde sus manos. La figura 16 era un hombre con túnica blanca y capucha sobre la cabeza y un par de vagas en un cinturón a cada lado. Apenas se podían distinguir un par de ojos marrones en la sombra de la capucha. Estos, dijo Danzo señalando a los 16, son mis mejores soldados. La élite de mi raíz. Oh, muchacho, dijo Naruto mientras los 16 miembros de élite de Rod los miraban fijamente. Todos los ninjas y Kage miraron fijamente al grupo de élite de Rod. Los Rods los miraron fijamente a ellos. Va a Chan, dijo Naruto, quiero que tú, los otros Kages y sus ninjas se mantengan fuera de esto. ¿Qué? Preguntó Tsubande, Naruto estás loco. Va a Chan, este es nuestro desastre, geruñó Naruto mientras miraba a Danzo, seremos nosotros los que lo limpiemos. Estoy con él en esto, Tsunade-sama, dijo Kakashi mientras hacía crujir sus nudillos, no hay necesidad de ponerte en riesgo. Además, esta será una buena oportunidad para que la nueva generación nos muestre a los veteranos lo que pueden hacer. No pude ver todo el poder de mis estudiantes en la última misión. Quiero ver cuando no se contienen. Tsubande gimió y dijo. Tienes suerte, quiero ver cuanto más fuertes se han vuelto estos niños después del entrenamiento del pervertido. Está bien, puedes pelear, pero si veo la primera señal de que alguno de ustedes está cerca de morir, te patearé el trasero tan fuerte que tus hijos se romperán los huesos. ¿Muy protector? Le susurró Yujito a Rosy. El Hinchuriki pelirrojo simplemente asintió ante eso. Kiba miró a través del grupo y gruñó. El hombre salvaje es mío. El hombre de aspecto salvaje sonrió mientras Akamaru y Kiba les gruñeron. Elegiré al que lleva túnica blanca, dijo Inata. Tomaré el que tiene los guanteletes, dijo Shino tomando su cadena y girándola. Me quedaré con el físico culturista, Geruño Choujit levantando su hacha sobre su hombro mientras miraba fijamente al hombre musculoso y con cicatrices. Alto, moreno y con túnica es mío, dijo Shikimaru triste mientras miraba al hombre de túnica negra. El cabello azul es mío, dijo Ino mientras sacaba su guadaña. Me quedaré con la chica de cabello blanco, dijo Neji activando su Byakuga. Me quedo con el chico de pelo verde, dijo Tenten haciendo crujir sus nudillos. Tomaré al hombre poco joven de Kiri, díjole adoptando su típica postura de puño de hierro. Me quedo con la rubia, dijo Sakura mientras sacaba su arco y miraba fijamente a la esbelta rubia. El que tiene la pluma y el tanto, dijo Sasuke blandiendo su espada. En ese momento los Chunin y Genin de Konoha que eligieron a sus oponentes y dichos oponentes saltaron para buscar un buen lugar para pelear. Eso solo nos deja a ti, a mí y a los cinco fenómenos de aquí, dijo Naruto con una sonrisa. ¿A quién llamas monstruo, fea madre? Bip. Dijo la pelirroja con la flauta y luego se cubrió la boca después del bip. ¿Eh, qué fue eso? Preguntó el que tenía seis brazos. Me cansé de sus malas palabras, así que mientras dormía le puse un sello en la nuca que hace que emita un pitido cada vez que dice algo sucio, dijo Danzo. Esa es una forma de callar a esa pequeña zorra, dijo una de las cabezas del chico que llevaba el lápiz labial blanco. Basta, dijo el albino con la daga de hueso, destruiste a mi antiguo maestro. Danzo nos ha dado esta oportunidad. Planeo vengarlo a él y a Kabuto, a pesar del hecho de que era un idiota de cuatro ojos. ¿Kinimaru acaba de hablar mal de alguien? Le susurró el chico de dos cabezas al chico gordo. Creo que sí, respondió el gordo. Si quieres ir contra él, dijo Kakashi, primero tendrás que ir contra nosotros, idiota. Está bien, dijo el gordo haciendo crujir los nudillos, tengo derecho a la chica con las espadas. Me enfrentaré al fumador empedernido, dijo el tipo con dos cabezas riendo. Supongo que me enfrentaré a mi compañero músico, dijo la pelirroja. Me quedé con el bicho raro de pelo plateado, dijo el de seis brazos con una sonrisa sádica. Eso significa que soy un inútil con el que viste de forma extraña, dijo Kimimaru apuntando con su daga de hueso a Gai. ¿Por qué todo el mundo siempre dice que mi apariencia juvenil es extraña? Preguntó Gai en voz alta. Con eso, el Honin y el Exaun 5 se emparejaron y se prepararon para pelear. Eso solo nos deja a ti y a mí, momia, dijo Naruto. Dicha momia le frunció el ceño y saltó siendo seguida de cerca por Naruto. Oh, Itsunade, llamó Danzo, ya tengo algo que te mantendrá ocupada. En ese momento, otro enjambre de soldados Roth salió de la nada. Oh, esto realmente está empezando a volverse ridículo, gritó Kirabi enojado mientras sacaba sus espadas y la raíz cargó nuevamente. Ronda 1. Chouji vs. Blood Roth 6, números basados en el orden introducido en el capítulo anterior. Chouji y el elite Roth aterrizaron cerca de un restaurante y se detuvieron. El hombre musculoso se puso en una postura que sostenía sus manos en alto y sus antebrazos protegían su cabeza. Tengo que preguntarte, dijo Chouji mientras levantaba su hacha, ¿cuál es tu nombre? Me gustaría saber el nombre del hombre con el que estoy peleando. Mi nombre es Chouji, músculo, dijo el hombre musculoso, veamos qué tienes, hombrecito. Chouji asintió antes de atacar y lanzar su puño. Chouji respondió lanzando su pierna hacia atrás en una patada baja. La patada hizo contacto con la pierna de Chouji, lo que le hizo perder el equilibrio. Chouji luego lanzó un rápido puñetazo que derribó al joven Akamichi hacia atrás. Tendrás que hacer lo mejor que ese muchacho, dijo Chouji con una sonrisa. Chouji gruñó levemente y luego levantó su hacha y la bajó gritando, agitador de tierra. Chouji concentró chakra en su hacha mientras la dejaba caer al suelo. Cuando hizo contacto, el suelo frente a él se partió y una ola de chakra salió volando hacia Chouji. El hombre grande saltó para esquivar la ola de chakra, pero Chouji saltó tras él con una velocidad sorprendente para alguien que tenía un poco de sobrepeso. El joven Akamichi soltó un puñetazo que Chouji bloqueó. El chico luego lo siguió con una patada que hizo que el hombre musculoso se doblara. Con sus defensas bajas, Chouji soltó un malvado golpe que envió al hombre musculoso contra la pared. Luego Chouji saltó unos pasos hacia atrás antes de hacer señales con las manos y gritar, estilo tierra, puños de piedra. Chouji golpeó el suelo con los puños y alrededor de sus manos se formó una especie de tierra que parecían grandes guantes de boxeo. El joven atacó mientras Chouji comenzaba a recuperarse. Los dos comenzaron a competir en lo que parecía un combate de boxeo al estilo antiguo. Chouji le lanzó un zurdazo a la cara a Chouji y luego un derechazo al estómago. Chouji se dobló antes de agarrar los hombros de Chouji y luego le dio un rodillazo en el estómago. El joven Akamichi se dobló y recibió un puñetazo en la cara. Chouji agarró al chico y realizó un lanzamiento de martillo muy efectivo. Chouji aterrizó con un golpe sordo y un gemido de dolor. Se levantó a pesar del dolor y Chouji cargó contra él. Chouji vio esto y concentró chakra en sus manos antes de golpearlas contra el suelo. La sacudida resultante hizo que Chouji perdiera el equilibrio y tropezara. Chouji sonrió antes de correr hacia él y le propinó una paliza terrible, asestando golpes increíblemente fuertes en el rostro de Chouji. Vamos, grandullón. Gritó Chouji, muéstrame lo que tienes. Muéstrame lo que tienes. De hecho, Chouji hizo eso cuando atrapó uno de los puños de piedra de Chouji. Uh, dijo Chouji con un poco de sudor corriendo por su cuello, está bien entonces. Chouji fue lanzado nuevamente. Esta vez, en lugar de golpear el suelo, chocó contra una pared. Chouji gritó cuando golpeó otra superficie dura. Chouji se levantó graznando al piano mientras se estiraba y escuchó su espalda crujir. Hombre, dijo Chouji, tengo que admitir que eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Es una lástima que tenga que terminar con esto. Con esas palabras, Chouji atacó de nuevo. Chouji sonrió mientras apuntaba hacia él con sus puños todavía cubiertos de rocas y dijo, estilo tierra, puños voladores. Las manos de piedra fueron lanzadas por una repentina explosión de chacra de las manos de Chouji. Suji no lo vio venir y recibió un fuerte golpe con los puños de piedra en el estómago, lo que lo dejó sin aliento y lo arrojó hacia atrás. Chouji luego hizo señales con las manos y gritó, estilo de fuego, jutsu de bola de fuego. Chouji entonces disparó una gran bola de fuego desde su boca hacia Chouji. El hombre musculoso se dio cuenta y saltó hacia la izquierda para evitar ser asado. Luego Chouji hizo algunas señas con las manos antes de decir, estilo tierra, desperdicio de mausoleo. Chouji agarró el suelo y levantó un gran trozo de tierra del tamaño de un mausoleo. Luego lo arrojó con el objetivo de aplastar a Chouji como si fuera un insecto. Chouji vio esto venir y gritó, jutsu de expansión. Ambos brazos. Los brazos de Chouji crecieron hasta alcanzar un tamaño fenomenal y atraparon la bola de tierra como si fuera una pelota. Entonces Chouji gritó, jutsu de expansión. Pierna. Chouji levantó su pierna izquierda, que creció y se lanzó hacia afuera y golpeó a Chouji, que todavía estaba en estado de shock por su técnica, que había sido atrapada. Recibió un fuerte golpe y salió volando por la calle. La pierna de Chouji volvió a la normalidad y arrojó la gran roca que tenía en otra dirección. Mientras tanto Chouji se levantó del suelo con un gruñido muy fuerte. No lo puedo creer, gruñó, no puedo creer que un niño pequeño me esté ganando. Eso es, me voy a quitar los guantes. No voy a perder contra un adolescente imbécil. Chouji se lanzó entonces a una velocidad increíble hacia la posición de Chouji. El joven vio venir al hombre y rápidamente comenzó a hacer señas con las manos. Estilo EAT, gran muralla. Un muro de piedra se levantó frente a Chouji. Desafortunadamente, Suji había cubierto sus puños con chakra y los atravesó. Chouji fue objeto de un desagradable uppercut que lo envió volando hacia arriba. Luego Suji se lanzó hacia arriba y agarró a Chouji. Ha sido divertido, chico, dijo Suji, pero me estoy cansando de jugar con un pequeño mocoso. Luego sostuvo a Chouji sobre su cabeza y cayó al suelo. Chouji se dio cuenta de que cuando cayeran al suelo iba a sentir un dolor terrible. Tuvo que pensar rápido y entonces lo golpeó. Jutsu de expansión. El cuerpo de Chouji se hinchó y metió los brazos, las piernas y la cabeza en su lugar. Luego giró antes de gritar, meteoro humano. Suji giró sobre sí mismo con Chouji y ambos cayeron en picada hacia la tierra. Suji estaba gritando mientras giraba como un aspa de ventilador y luego se estrelló contra el suelo formando un cráter. Chouji estaba de pie sobre Suji, que estaba en el centro de dicho cráter. El hombre tenía sangre corriendo por su rostro y Chouji estaba jadeando por el esfuerzo. Hombre, dijo Chouji, me alegro de que esto haya terminado. El chico comenzó a alejarse cuando escuchó algo parecido a un gemido de dolor. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Suji salir del cráter. El hombre musculoso lo miró fijamente. De ninguna manera, dijo Chouji. ¿Cómo lograste sobrevivir a eso? Niño, gruñó Suji. He entrenado mi cuerpo para soportar enormes cantidades de dolor. ¿De dónde crees que salieron todas estas cicatrices? Pensé que eras masoquista, dijo Chouji con sinceridad. Ahora, dijo Suji, te voy a aplastar como a un insecto. El hombre musculoso atacó a Chouji. El chico se abalanzó sobre él y agarró su hacha. Chouji se volvió hacia su oponente y lanzó un grito de guerra mientras atacaba. Hubo un breve destello de un segundo y los dos quedaron uno frente al otro. Sopró un viento que levantó polvo. Silencio. Entonces Chouji vaciló antes de caer sobre una rodilla. Suji sonrió y luego gimió de dolor cuando un gran corte apareció en su pecho debido al hachazo de Chouji. El joven Akamichi notó que Suji estaba sufriendo. Chouji supuso que nunca había esperado perder una extremidad, por lo que no se entrenó para soportar tanto dolor. Luego, Chouji concentró todo el chakra que pudo en su hacha y luego saltó en el aire antes de gritar. Divisor de casco. Suji se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo el hacha de Chouji le golpeaba el cráneo. Suji reaccionó rápidamente enviando chakra a sus manos y captando el movimiento en el aire. La musculosa raíz de sangre arrojó a Chouji al aire. Mientras Chouji descendía, Suji levantó el hacha y la sostuvo como si fuera un bate de béisbol. Luego la trajo de vuelta antes de blandirla hacia adelante gritando, rey del homerún. Afortunadamente para Chouji, la parte plana del hacha lo golpeó en lugar de la hoja. A pesar de eso, todavía le dolía. El joven Akamichi salió volando hacia una pared y la atravesó. Suji levantó el hacha y la arrojó al lugar donde estaba Chouji. Suji escuchó el sonido del metal al golpear la carne y corrió a ver a su oponente caído. Cuando entró, descubrió que el hacha había cortado un tronco. ¿Un sustituto? Preguntó en voz alta el hombre musculoso, ¿y dónde está? Liberación de lava. Bolas de lava. Suji saltó solo para evitar ser golpeado por una bola de lava, pero gritó de dolor cuando una pequeña salpicadura del material golpeó su pierna. Un poco más allá, Chouji estaba jadeando. Se estaba quedando sin energía y sin chakra. Estaba realmente cansado en ese momento. El joven Akamichi metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña caja que contenía tres píldoras. Una roja, una amarilla y una verde. Sacó la verde y se la comió. Sintió que su fuerza regresaba. En ese momento Chouji saltó de la nada. Pequeño punk. Gritó el hombre, te enseñaré a hacerme el burlo. Chouji saltó hacia atrás y evitó por poco un fuerte golpe que le habría aplastado el cráneo si no lo hubiera esquivado. Chouji sabía que sin su hacha tendría que confiar en el estilo de lucha de su familia. Solo esperaba que fuera suficiente. Está bien, musculoso, dijo Chouji, ¿quieres ir a boxear? Vamos a boxear. Chouji extendió el brazo y golpeó a Chouji en el pecho. Chouji fue enviado un poco hacia atrás, que era lo que Chouji esperaba. El joven Akamichi concentró entonces chakra en su mano. Chouji cargó de nuevo y Chouji extendió su palma. Disparo de martillo. Se escuchó un fuerte estruendo cuando el ataque impactó en el pecho de Chouji. El hombre gritó de dolor cuando recibió el golpe. Cuando Chouji recuperó el equilibrio, notó la gloria de una mano en su pecho. El estilo de lucha Akamichi, dijo Chouji, lo aprendí en mi entrenamiento. Veamos que también te va en él. Chouji gruñó furioso y cargó ciegamente contra su oponente. Gran error. Chouji envió otro hammer shot hacia el pecho de Chouji, haciendo que el hombre se detuviera y luego otro para tirarlo hacia atrás. Chouji sabía que estaba en su límite. Tampoco quería ir más lejos con las píldoras de comida especiales de su familia. Se entrenó para soportar la técnica, pero nunca fue lo suficientemente fuerte como para llegar lo suficientemente lejos con la píldora amarilla. Chouji se levantó mientras Chouji enviaba el chakra que tenía a través de ambas manos. El joven Akamichi se lanzó hacia adelante. Chouji concentró su chakra en su brazo y se lanzó hacia adelante. A medida que se acercaban, los dos lanzaron sus ataques. Chouji, palmas de trueno. Chouji, puño terremoto. Los dos ataques se encontraron y hubo un gran temblor cuando el suelo debajo de ellos se agrietó y se rompió. El puño sismológico de Chouji hizo contacto con la palma del trueno derecha de Chouji, pero el hombre se olvidó de la izquierda. La palma que golpeó el pecho de Chouji parecía estar iluminada con chakra y Chouji sintió que sus costillas se rompían, muchas de ellas perforando sus pulmones y una cortando una arteria. Chouji se tambaleó hacia atrás y cayó, su vida se agotó mientras se desangraba internamente hasta morir. Chouji sonrió burlonamente al ver caer a su enemigo. Luego, una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Lamentablemente, las palmas del trueno tenían un efecto secundario. El problema era un ligero retroceso después del movimiento. Si se realizaba incorrectamente, el usuario podría romperse los brazos. Chouji luego cayó al suelo exhausto por la falta de chakra y el dolor de cada golpe que recibía. Ronda 2. Shikimaru contra Blood Road 11. Sé que es problemático preguntar, dijo Shikimaru mientras se enfrentaba a su enemigo, pero ¿quién eres tú? Llámame Shako, Sombra, dijo el hombre de capa negra con voz ronca. Shikimaru solo asintió antes de lanzarse hacia adelante y empujar su lanza hacia adelante. Shako esquivó hacia la derecha y extendió una pierna. Shikimaru fue atrapado en el estómago, pero luego agarró la pierna del hombre encapuchado antes de tirar, lo que provocó que Shako perdiera el equilibrio. Entonces Shikimaru levantó el pie e intentó derribarlo, pero Shako logró hacer una sustitución reemplazándose con un tronco. Shikimaru miró hacia la derecha y vio a Shako aparecer de la nada y lanzarle cinco kunai con cada mano. Shikimaru agarró su pera, la hizo girar y los desvió. El joven Naruto concentró su chakra en su lanza antes de empujarla hacia adelante. Golpe de sombra. Shako esquivó hacia la derecha antes de girar sobre sus talones y luego derribar la sombra al suelo. Lamentablemente, para él, las sombras son más versátiles que eso. La sombra luego se envolvió alrededor de su pierna. Shikimaru luego balanceó la lanza hacia arriba llevándose a Shako con ella y luego lo golpeó repetidamente contra el suelo. Después de ser golpeado, Shako se agarró al suelo y luego levantó la pierna, tirando con eficacia a Shikimaru de su lugar. El joven Nara luego recibió el puño de Shako y luego recibió una patada en el pecho. Shikimaru fue derribado al suelo. Las manos de Shako salieron de su capa mostrando dagas en cada mano. El robot encapuchado atacó mientras Shikimaru se levantaba. Shako blandió ambas dagas en un intento de perforar el pecho de Shikimaru. Shikimaru se quedó allí parado y susurró. Paso del vacío. Justo cuando las dagas de Shako estaban a punto de atravesarlo, Shalimar desapareció. Shako detuvo su ataque, pero tuvo que recuperar el equilibrio ya que tenía que detenerse para no correr tan rápido. Entonces Shikimaru reapareció detrás de él y giró mientras balanceaba su lanza y gritó. Látigo del vacío. El látigo negro golpeó a Shako en la espalda, lo que le hizo gritar de dolor. Shikimaru atacó a Shako antes de saltar al aire y dejar caer el costado de su lanza sobre la cabeza de Shako. El ataque aturdió temporalmente a la raíz encapuchada. Shikimaru entonces lanzó un puñetazo que alcanzó la mandíbula de Shako. Luego, el joven Nara empujó su puño hacia el estómago de Rod encapuchado seguido de un rápido puñetazo en la garganta. Shako retrocedió agarrándose la garganta. Shikimaru luego agarró los hombros de Shako y luego se dio la vuelta asestando una patada en el costado de la cabeza del hombre. La cámara se acercó al rostro de Shikimaru mientras miraba a los lectores y dijo. Rodose. Shako se tambaleó y sacudió la cabeza para quitarse las telarañas. El hombre encapuchado miró fijamente al joven Nara. Debo admitirlo, dijo Shako haciendo crujir su cuello, eres mucho más fuerte de lo que decía nuestra información sobre ti. Shikimaru sonrió y dijo. Sí. Es un poco pesado. Probablemente tendré que pelear con personas realmente duras en el futuro. Shako sacudió la cabeza antes de decir. Ha pasado un tiempo desde que tuve que usar esto, pero nunca pensé que tendría que usarlo en un niño de entre todas las personas. Oh, bueno. Luego, Shako extendió su mano y apuntó a un carro cercano antes de decir. Agujero negro. Entonces la capa del miembro raíz se extendió y pareció absorber todos los carros a los que su mano había apuntado. Los ojos de Shikimaru se abrieron de par en par cuando vio esto y preguntó. ¿Qué fue eso en el nombre de Kami? Shako soltó una risa seca y dijo. ¿Crees que fuimos seleccionados para las élites de Danzosama solo por nuestras habilidades? Cada uno tiene una especialidad. La mía es mi linaje llamado Shadowhawk Kei Genkai. Shikimaru miró al hombre antes de decir. ¿Entonces puedes comer cosas con las sombras? El hombre se rió entre dientes antes de decir. Eso no es todo lo que hace. Liberación. La capa del hombre comenzó a temblar antes de que los carros que había tragado previamente fueran lanzados hacia Shikimaru. El joven Nara jadeó antes de saltar fuera del camino antes de ser completamente aplastado por los proyectiles. Solo puedes esquivarlos una cierta cantidad de veces, dijo Shako mientras sonreía malvadamente bajo su capucha. Shikimaru gimió antes de decir. Paso del vacío. El joven desapareció de la vista de Shako. El hombre sonrió antes de empezar a caminar. Luego gritó. Sal, muchacho. Sal y deja que la oscuridad te trague. Desde su escondite, Shikimaru estaba pensando intensamente. ¡Qué fastidio! Si el linaje de este tipo hace lo que dice, puedo estar en problemas. Tengo que pensar. Bien, tengo seis kunais, seis shuriken, mi lanza, tres bombas de papel, cincuenta pies de alambre ninja y dos bombas cegadoras. Vamos, a pensar. Shikimaru puso sus manos en un sello familiar y luego pensó. ¿Dónde te escondes, muchacho? Gritó Shako cada vez más molesto. Shikimaru abrió los ojos y sonrió mientras pensaba en su plan. El joven susurró para sí mismo. Paso del vacío. Después de unos minutos de búsqueda, Shako estaba muy agitado por no encontrar a un niño estúpido. Está bien, muchacho, dijo Shako. Supongo que tendré que sacarte. La capa de Shako se movió sobre su cuerpo y se concentró en su brazo. Root, con la capa puesta, levantó la mano y dijo. Blacko, el hombre quedó interrumpido cuando de repente un shuriken se le incrustó en el brazo. El hombre gritó de dolor antes de sacar el shuriken. Pequeña plaga molesta, gruñó mientras se giraba para ver a Shikimaru. Estás demostrando ser un muchacho muy molesto, dijo Shako mientras sacaba sus dagas y se las arrojaba a Shikimaru. Shikimaru sonrió antes de esquivarlos. Shikimaru luego lanzó dos kunai. Shakaou simplemente negó con la cabeza antes de extender su mano y decir. Agujero negro. Los kunai fueron absorbidos por la habilidad del hombre. Shako extendió su otra mano y dijo. Liberación. Los dos kunai salieron. Mientras lo hacían, Shako notó que cada uno de ellos tenía una bomba de papel. Justo cuando salían, estallaron las dos explosiones. Shako gritó de dolor mientras se agarraba el muñón que alguna vez fue su brazo. Pequeño mocoso, gruñó con sus ojos fulminantes con la mirada hacia Shikimaru. Entonces el hombre extendió su único brazo sano y gruñó. Agua oscura. La capa de Shakaou se envolvió alrededor de su brazo y luego una fuerza comenzó a tirarle de Shikimaru. Shako. El niño fue entonces arrancado del lugar en el que se encontraba. Shako atrajo a Shikimaru hacia él. Cuando Shikimaru se acercó, sacó un kunai y lo arrojó. Los ojos de Shakaou se abrieron cuando vio una bomba cegadora en este. Después de unos segundos, explotó. Shako se cubrió los ojos ya que quedó cegado temporalmente. Shikimaru aprovechó el desorden de su oponente. El joven Nara sacó un alambre ninja y envolvió al hombre encapuchado con él. En ese momento la vista de Shako comenzó a regresar mientras gritaba. Maldito mocoso. Shalimaru sabía que si usaba ese movimiento de agujero negro sería libre. El chico corrió hacia adelante y gritó. Látigo de las sombras. El golpe dio en el blanco. Ahá. Mis ojos. Gritó Shako mientras el látigo le atravesaba los globos oculares. Shikimaru aterrizó de pie antes de tomar su lanza y colocarla con la parte inferior tocando el suelo y la punta apuntando hacia el aire. Hubo un breve silencio antes de que la sombra de Shikimaru pareciera crecer y extenderse. El joven Nara luego clavó el borde de su lanza en el suelo y gritó. Cementerio de púas de sombras. La sombra agrandada debajo de él se convirtió en múltiples púas. Como Shako todavía estaba ciego, no pudo hacer nada cuando las múltiples púas se dispararon y lo convirtieron en un alfiletero viviente. Poco a poco, las púas se encogieron y la sombra de Shikimaru volvió a su tamaño normal. El joven Nara miró a su presa muerta antes de vomitar. Luego se tragó la bilis que tenía en la garganta y luego se dio la vuelta y corrió a buscar a algunos de sus camaradas. Ronda 3. Hino vs. Raíz de sangre 12 Hino sacó su guadaña mientras la raíz de sangre a la que se enfrentaba sacó su espada ancha. Hino atacó a la raíz de sangre y las dos se encontraron con un fuerte estruendo de metal. Las dos se quedaron atónitas durante unos segundos. Luego se separaron y comenzaron a golpearse entre sí. El sonido del acero golpeando al acero resonó en el área mientras las dos mujeres luchaban. Después de unos cuantos golpes más, los dos se encontraron en otro enfrentamiento. ¿Estás loco si crees que esa pequeña ramita vencerá a mi espada? Geruñó la hembra de la raíz de sangre. Eso ya lo veremos, dijo Hino. Por cierto, ¿quién eres tú? La raíz de sangre dijo. También podría decirte que mi nombre es Umi, Mar, pero puedes llamarme tu verdugo. La mujer saltó hacia atrás y realizó señas con las manos. Estilo de agua, gran torrente. Umi respiró profundamente antes de soltar un gran torrente de agua. Hino respondió haciendo sellos con sus propias manos. Estilo de fuego, proyectil de dragón de fuego. La chica respiró profundamente antes de desatar una enorme explosión de fuego que tomó la forma de un dragón. Los dos movimientos chocaron, lo que dio lugar a chorros de agua hirviendo y ráfagas de vapor. Hino retrocedió para intentar salir del vapor y encontrar un lugar desde donde pudiera ver. Saltó a un techo. En ese momento, Umi salió del vapor con su espada desenvainada. La raíz de sangre femenina la agitó gritando. Kenjutsu. Corte de niebla carmesí. La espada destelló de color rojo cuando se le inyectó chakra. La mujer la blandió y provocó que saliera de ella una explosión de chakra rojo. Hino saltó hacia la derecha para evitar el disparo que destruyó el techo en el que se encontraba. Al menos esa no era la florería de mi familia, pensó Hino. Desafortunadamente, Hino olvidó que estaba en una pelea en ese momento y Umi le dio un puñetazo en la mandíbula. Hino salió volando y se estrelló contra la pared opuesta. Hino se sacudió y pensó. Tengo que aprender a no salirme del tema en una pelea. La rubia entonces sacó su guadaña y la agitó gritando. Espada de fuego. Una explosión de fuego en forma de media luna salió disparada de la espada. Umi la vio venir a toda velocidad mediante señales con las manos y gritó. Estilo acuático. Muro de agua. El agua brotó de las tuberías subterráneas y formó una pared de agua frente a Umi. El ataque de fuego la golpeó y provocó que saliera vapor. Hino apretó los puños y saltó hacia la neblina. Umi no se lo esperaba y recibió un puñetazo en la cara como el de Tsunade que le rompió algunos dientes y la envió volando al suelo. Descendió y gritó. Rueda de fuego. Hino arrojó su guadaña al suelo. El arma giró como una sierra y la hoja se incendió, dándole el aspecto de una rueda en llamas. Umi miró hacia arriba con una mirada de dolor y sus ojos se abrieron de par en par al ver que la rueda de la muerte se acercaba. La chica de cabello azul se giró hacia la izquierda para evitar ser golpeada por la rueda en llamas. Sin embargo, Hino la interceptó y le dio un rodillazo en el estómago a Umi. La chica de cabello azul gritó de dolor cuando le golpearon el estómago. Hino agarró a la chica por el cuello y la arrojó como si fuera una muñeca de trapo contra una pared. Hino hizo señas con las manos y gritó. Estilo de fuego. Gran explosión de fuego. Hino disparó una enorme ráfaga de llamas desde su boca. Las llamas alcanzaron a Umi, quien gritó de dolor. Hino sonrió ante su victoria hasta que vio a Umi hervir y convertirse en vapor. Un clon de agua, pensó Hino, entonces, ¿dónde está? Hino se olvidó de sus pensamientos cuando Umi apareció del suelo detrás de ella y la golpeó en la cabeza con el lado plano de su espada ancha. Esto hizo que Hino soltara su guadaña. Umi luego golpeó a la rubia platinada contra la pared. Luego tomó los cuchillos arrojadizos de su cinturón y se los arrojó, golpeando su ropa y sujetándola contra la pared. Umi sonrió cruelmente mientras se acercaba lentamente a Hino para darle el golpe final. Hino cerró los ojos y se preparó para el golpe final. Oye, mujer problemática. Aléjate de mi novia. Umi se giró justo a tiempo para recibir una patada en la cabeza que la arrojó lejos. Shikimaru luego se volvió hacia su novia cautiva y agarró los cuchillos, alejándolos de Hino. ¿Te he dicho que te amo? Preguntó Hino mientras le sonreía a su novio. Hoy no, no lo has hecho, dijo Shikimaru con una leve sonrisa. Lentamente, Umi se levantó con un gemido de dolor. Las dos se miraron y sonrieron. Hino tomó su guadaña y prendió fuego a la hoja. Shikimaru levantó su lanza y dejó que las sombras envolvieran su cabeza. Los dos apuntaron sus armas con los bordes uno hacia el otro. Los elementos parecieron fusionarse. Blandieron ambas armas hacia adelante y lanzaron su ataque. Fusión de fuego y sombras. Taladro de llama negra. Una explosión en espiral de llamas negras salió disparada de ambas armas. Umi no estaba preparada para esto y gritó de dolor mientras las llamas negras devoraban su carne. Shikimaru sonrió levemente. Todavía se sentía un poco enfermo por haberla matado. Se dio cuenta de Hino y la rodeó con un brazo para consolarla. Piénsalo de esta manera, dijo Shikimaru, le hiciste un favor a la aldea al deshacerte de ella. Hino resopló. Se sentía muy mal por haber matado a alguien, pero decidió hacer lo que le dijo su novio y pensar que le había hecho un favor a la aldea al matarla. La rubia con los ojos ligeramente llorosos miró a su novio y lo besó. Ronda 4. Kiba contra Blood Road 10, está bien, feo, gruñó Kiba. Dime quién eres. Al menos quiero saber contra quién estoy peleando. El hombre de aspecto salvaje dijo. Mi nombre es Mikon, salvaje. Cuando termine, serás comida para lobos. Kiba sonrió mientras su cuerpo se volvía más salvaje y se lanzaba contra el hombre. Mikon reaccionó y los dos chocaron. Los dos forcejearon durante unos segundos hasta que Mikon levantó a Kiba y luego lo arrojó como un muñeco de trapo sobre su hombro. Entonces Mikon se abalanzó sobre él rugiendo. Carga de toro. Por un breve instante, algo que parecía un toro hecho de chakra cubrió a Mikon. Kiba salió de su estupor justo a tiempo para evitar ser aplastado como un insecto. Sin embargo, Mikon no detuvo su ataque y atravesó una pared. El hombre estaba claramente un poco desorientado mientras retrocedía desde la pared tropezando y agarrándose la cabeza. Kiba reaccionó saltando y gritando. Colmillo túnel. El taladro giratorio que era Kiba se estrelló contra la espalda de Mikon, lo que le hizo gritar. El hombre se recuperó antes de lo que Kiba esperaba y lo abrazó con fuerza. Kiba gritó al sentir que lo aplastaban. Justo cuando Mikon pensó que iba a aplastar a Kiba como un insecto, Akamaru saltó de la nada y hundió sus dientes en el hombro de Mikon. El hombre gritó cuando sintió que su carne era perforada y soltó a Kiba. El joven Inuzuka recuperó el aliento y activó sus garras de hierro. El chico golpeó con fuerza creando cuatro marcas sangrientas en el pecho de Mikon. El hombre gritó de dolor nuevamente y luego saltó para esquivar otro de los cortes de Kiba. En el aire, Mikon sacó a Akamaru de su hombro y luego arrojó al gran perro hacia abajo. El perro se movió en el aire y aterrizó de pie gruñéndole el hombre nacido en el aire. Por un breve momento, lo que parecía un halcón hecho de chakra apareció alrededor de Mikon. Entonces el hombre se zambuló y gritó, halcón aplastante. Kiba y Akamaru saltaron en diferentes direcciones para evitar ser aplastados. ¿Qué diablos es eso? Preguntó Kiba. Mi poder, dijo Mikon, el maestro de las bestias Kekai Genkai. Con él puedo invocar a los espíritus de los animales para aumentar mi fuerza como este. Tiger Rush. La imagen de un tigre apareció alrededor de Mikon y cargó con un fuerte rugido. Kiba no reaccionó lo suficientemente rápido y fue alcanzado. El resultado fue mucho dolor y un trío de cicatrices en su pecho. Kiba hizo una mueca y luego levantó sus garras de hierro y las hundió en el costado de Mikon. El hombre gruñó y luego golpeó a Kiba. El niño se tosió y gritó, ahora Akamaru. El perro grande rugió y luego le dio un cabezazo a Mikon, desorientándolo por un segundo. El dueño del perro y su compañero saltaron y atacaron gritando, fan sobre fan. Los dos luchadores golpearon repetidamente a Mikon haciéndole gritar de dolor mientras los dos taladros desgarraban repetidamente su carne. Después de ser golpeado unas cuantas veces, un destello de lo que parecía un gorila apareció alrededor de Mikon y el gritó, agarre de gorila. Mikon entonces extendió ambos brazos y atrapó a Kiba y a Akamaru por la garganta. La raíz de sangre los golpeó a ambos y luego los arrojó lejos. El hombre sonrió cuando los vio levantarse. Los dos se levantaron y le gruñeron enojados. Vamos, perrito, se burló Mikon, veamos lo que realmente tienes. Kiba gruñó mientras flexionaba sus garras de metal. El heredero Inuzuka cargó y luego giró, esta vez con sus garras extendidas y abiertas. Taladro de garra. Mikon esquivó hacia la izquierda para evitar este movimiento. También estaba a la derecha cuando el joven Inuzuka atravesó una pared de ladrillos con ese movimiento. Kiba dejó de girar y se dio la vuelta para encarar a Mikon. Mikon sonrió antes de oír el sonido de pasos detrás de él. El hombre se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Akamaru saltar en el aire. Entonces fue alcanzado por un líquido con olor a aves de corral. El hombre gritó de dolor mientras sus ojos comenzaban a arder. ¡Aaah! Gritó Mikon, pequeño mocoso. ¿Qué fue eso? Kiba sonrió y dijo, marcado de precisión exitoso. Kiba saltó sobre la espalda de Akamaru y los dos se lanzaron contra Mikon, que estaba actualmente ciego. Los dos giraron al unísono y gritaron, colmillo de doble filo. Mikon, todavía ciego, no pudo hacer nada para esquivarlo y fue golpeado con toda su fuerza. El taladro gigante pareció atravesar al hombre cuando salió volando después de que dejó de girar. Mikon se estrelló contra una pared. Kiba y Akamaru jadearon e hicieron muecas porque estaban seguros de que algunos de esos movimientos del chico de la naturaleza de gran tamaño definitivamente habían dejado algunos huesos rotos. Los dos estaban a punto de irse a toda velocidad cuando oyeron un gruñido. Se dieron la vuelta y vieron a Mikon levantándose de entre los escombros con una expresión de enojo severo en su rostro. Pequeño pedazo de mierda. Rugió, no seré vencido por el más pequeño de la camada. El hombre concentró su chakra y comenzaron a aparecer marcas salvajes por todo su cuerpo. Gruñó y rugió. Esta es mi técnica definitiva. Llamado de lo salvaje. El hombre desapareció como un borrón y reapareció frente a Kiba y le asestó un puñetazo brutal. El usuario del perro salió volando y se estrelló contra la pared con un impacto demoledor. Akamaru intentó abalanzarse sobre él, pero Mikon agarró al perro por las patas delanteras y lo arrojó como un animal de peluche hacia donde estaba Kiba. No puedes vencerme, gruñó Mikon, con este jutsu puedo acceder a los poderes de todos los espíritus animales en mi arsenal. No puedes vencerme, pequeño. Kiba gruñó mientras se levantaba a pesar del dolor en sus costillas y espalda. Miró con enojo a la raíz de sangre y dijo. No me importa lo fuerte que seas. Puede que seas fuerte, pero no eres invencible. Me mostraste tu técnica más fuerte, aquí está la mía. Vamos Akamaru. El perro gruñó cuando Kiba saltó sobre su espalda y gritó. Transformate. Hubo una enorme bocanada de humo. Cuando se disipó, los ojos de Mikon se abrieron de par en par. En el lugar de Kiba había un gran hombre lobo. El monstruo tenía pelaje negro con dos rayas rojas que le bajaban por la espalda. Sus ojos amarillos tenían una mirada que prometía dolor para quienquiera que estuviera luchando contra él. El hombre lobo parecía tener una sonrisa salvaje mientras decía. Transformación de Inuzuka. Lobo demonio negro. El hombre lobo recién formado atacó y blandió sus garras sin esfuerzo, cortando el pecho de Mikon. El hombre retrocedió agarrándose las nuevas heridas. Mikon gruñó mientras avanzaba. Mantuvo sus manos en una forma similar al estilo Hyuken. Lanzó sus manos hacia adelante varias veces y gritó. Golpe de mantis. El hombre lobo que tenía delante simplemente se dio la vuelta para evitar los ataques y saltó hacia atrás. Las garras de Kiba se incendiaron y rugió. Golpe de garra de fuego. Las garras ardientes fallaron en los primeros golpes, pero alcanzaron a Mikon en el hombro la última vez. El hombre siseó cuando el calor abrasador le ardió la carne. Kiba entonces le dio un rodillazo en el estómago a Mikon, haciéndolo doblarse. El hombre lobo entonces bajó el puño y arrojó al hombre grande por encima del hombro y al suelo. Luego Kiba levantó a Mikon y lo arrojó como un muñeco de trapo. Mikon se atrapó en el aire y luego gritó. Chetajap. Mikon desató una andanada de golpes que eran casi demasiado rápidos para verlos. Kiba recibió cada uno y fue derribado agarrándose el pecho. El hombre lobo gruñó enojado antes de ponerse a cuatro patas y atacar. La caza de la luna negra. Kiba se convirtió en una mancha negra y se estrelló contra Mikon, haciendo que el hombre tropezara y casi cayera. Casi recuperó el equilibrio cuando fue golpeado nuevamente. Esto se repitió cuando fue golpeado al menos cuatro veces más antes de recibir un disparo en la cara y caer al suelo. Kiba apareció frente al hombre caído. El hombre lobo sonrió con picardía antes de darse la vuelta. Mientras lo hacía, Mikon se levantó. Kiba se dio la vuelta y el hombre salvaje le dio un fuerte puñetazo en la cara. Mikon gruñó y rugió. Yo, no, voy, a perder, contra ti. Entonces el hombre concentró lo que le quedaba de chakra y rugió. La ira de los cinco furiosos. Las imágenes de los chakras de un tigre, una grulla, una mantis, un mono y una serpiente aparecieron alrededor del hombre. Gruñó mientras cargaba contra el hombre lobo básicamente echando espuma por la boca y con mucho chakra rodeando su brazo derecho. Kiba gruñó y concentró lo que le quedaba de chakra y saltó hacia adelante y gritó. Sierra del lobo. El hombre lobo entonces saltó y giró, transformándose en lo que parecía una sierra gigante de chakra. Los dos guerreros animales corrieron uno hacia el otro y luego se encontraron antes de pasar uno al lado del otro y luego se detuvieron, mirándose en direcciones opuestas. El tiempo pareció detenerse por unos instantes. Hubo un silencio espeso, sopló una brisa y una planta rodante rodó por la calle. Kiba pareció vacilar por un segundo. Mikon sonrió antes de ponerse blanco y luego apareció un enorme corte sangriento en su pecho. Uno que le atravesó el corazón. El hombre cayó al suelo con un charco de sangre cada vez mayor debajo de él. El hombre lobo se transformó en Kiba y Akamaru. Kiba cayó de rodillas por el dolor. Sacó una pastilla de soldado y se la comió antes de darle una a Akamaru. Los dos se levantaron a pesar del dolor que sentían en sus cuerpos. El usuario de perro y su perro corrieron para ayudar a sus aliados. Ronda 5. Inata vs. Blood Road 16. Deberías rendirte, pequeña niña, dijo el hombre vestido con túnica mientras extendía sus guanteletes y dejaba que las cuchillas se extendieran. No planeo rendirme, dijo Inata mientras se ponía en estilo Hyuken especializado. Un yuga, escupió el hombre mientras hacía crujir sus nudillos, qué estilo tan patético. Me llamo Taka, blanco, y sé cómo derrotar tu suave puño. Inata sonrió levemente orgullosa antes de que ambos se atacaran. Taka blandió sus dagas esperando que Inata esquivara y luego atacara con uno de sus tenketsu. Lo que sucedió fue que Inata se inclinó hacia atrás, levantó el pie y lo golpeó en la barbilla. Inata dio una voltereta hacia atrás y luego atacó, atacando un punto en su hombro. Taka retrocedió y luego agarró su brazo. ¿Qué fue eso? Pensó el hombre, ese no era el estilo yuga normal. Inata sonrió ante la mirada confusa del hombre. No deberías haberte adentrado en información desactualizada, dijo Inata con una sonrisa antes de cargar de nuevo. Taka gruñó antes de correr de nuevo y blandir sus dagas. Inata usó su flexibilidad para evitar los cuchillos y luego le disparó otro golpe en la pierna. El hombre gruñó e intentó golpearla de nuevo. Inata esquivó hábilmente, pero Taka aprendió rápido. Blandió sus dagas y logró cortar a Inata con éxito. No completamente, pero hizo que un poco de sangre manchar a su atuendo. Es interesante, dijo Taka, utilizar tu flexibilidad en sintonía con el estilo yuken. Debo admitir que es un estilo muy interesante. Inata se frotó la herida y luego volvió a ponerse en postura. Se necesitará más que eso para vencerme, dijo Inata. Taka sonrió antes de lanzar sus dagas al aire y hacer señales con las manos. Arte ninja. Aluvión de dagas de las sombras. Las dos dagas en el aire se multiplicaron por 50. Mientras caían, Taka las atrapó con destreza y las apuntó con una precisión impresionante. Inata concentró su chakra y gritó. Kaiten. Giró en círculos formando una cúpula de chakra a su alrededor desviando la técnica. Cuando dejó de girar, concentró el chakra en su mano desde la distancia antes de gritar. Estilo de agua. Lanza de agua suave. Inata lanzó una lanza de agua desde su mano que Taka apenas pudo esquivar. Decir que estaba nervioso era quedarse corto. Esta niña había creado su propia versión del estilo familiar y era capaz de combinarlo con su afinidad también. Esto era una locura. Se suponía que era una enana mansa según la información que tenían. O la información estaba desactualizada o Danzo Sama era un idiota. Taka se sacudió ese pensamiento de la cabeza y atacó a la chica con un segundo par de dagas escondidas en algún lugar de su túnica. Atacó de nuevo mientras Inata se ponía en posición antes de gritar. Estilo de agua. Kaiten de agua. Mientras Inata giraba, el chakra del agua se extendió en lugar del chakra normal. El resultado fue un torrente de agua que atrapó la mano de Taka. Cuando Inata completó el círculo, quedó rodeada por una cúpula de agua. Sin perder tiempo, lanzó una ráfaga de chakra que hizo estallar la cúpula y envió una gran cantidad de agua por todas partes. Taka fue arrojado hacia atrás por el flujo repentino y Inata vio su oportunidad. Estilo acuático. 128 lanzas de agua. Las pequeñas puntas de los guantes de Inata se extendieron un poco y luego ella desató sus movimientos. El resultado fueron múltiples pinchazos en su cuerpo y chakra extraño inundó sus espirales de chakra. El chakra luego se dirigió directamente a su corazón. Taka se puso de pie, erguido como un palo, gimió y cayó de espaldas con un poco de sangre saliendo de su boca. Inata jadeó levemente. Aunque parecía fácil, los movimientos que hizo requerían mucha concentración para mantenerlos. Jadeó levemente por el esfuerzo y luego respiró antes de salir corriendo para intentar encontrar a sus amigos. Ronda 6. Shino contra Blood Road. 15 Shino aterrizó y comenzó a girar el extremo de su cadena de batalla. Los ojos pálidos de su oponente lo miraron fijamente. Me llamo Yaiba, dijo el hombre mientras las hojas de sus guanteletes se alargaban. Recuerda mi nombre porque es el nombre de tu verdugo. Yaiba atacó a Shino, lo que provocó que el chico lo esquivara. Mientras lo hacía, Shino envolvió el borde de su cadena alrededor de la muñeca de Yaiba y luego tiró, derribando al hombre que perdió el equilibrio. Shino corrió y le dio una patada rápida en la espalda al hombre, haciéndolo tropezar un poco. Yaiba recibió la fuerza del golpe y luego se dio la vuelta para golpear con el talón la cabeza de Shino. El golpe hizo contacto, pero luego estalló en un enjambre de luciérnagas. Shino surgió del suelo y gritó, formación de insectos, luciérnaga, explota. Los pequeños insectos destellaron de color rojo antes de explotar. Yaiba estaba cegado por el humo y Shino aprovechó la oportunidad. El joven Aburame disparó una cadena y la envolvió alrededor del cuello de la raíz antes de darle un fuerte tirón. La fuerza no fue suficiente para romperle el cuello, pero sí para sacarlo del lugar. Shino luego hizo girar la cadena a ambos antes de que la cadena se desenredara del cuello de Yaiba y enviara al hombre volando hacia la pared. El hombre gruñó y luego cruzó los brazos antes de balancear los paralelos al suelo y gritó, espada de viento. Shino concentró su chakra y saltó para evitar la técnica mortal, pero fue derribado antes de estrellarse contra una pared. ¿Eso es todo lo que tienes, muchacho? Yaiba le preguntó al joven Aburame. Su respuesta fue que la cadena de antes se envolvió alrededor de su cintura sin apretarla. Shino concentró su chakra y la cadena se envolvió con más fuerza alrededor de la cintura de Yaiba. La raíz de sangre se estremeció de dolor cuando sintió que el chakra de la cadena le quemaba la carne. En su falta de concentración, Shino lo empujó y le dio un puñetazo en el estómago antes de enviar una patada giratoria al costado de la cabeza de Yaiba. Shino luego dijo con su voz habitual, insectos parásitos, pilar de insectos. Kika se abalanzó sobre las manos de Shino y formó una columna que lanzó a Yaiba contra una pared. Esta vez, el impacto hizo que la pared se abriera y Yaiba salió volando hacia ella. Hubo un silencio tenso antes de que Yaiba saliera disparado de la pared y luego hundiera las cuchillas de sus guanteletes en los hombros de Shino. El chico gritó de dolor cuando las cuchillas perforaron su carne sin tocar las arterias. Yaiba inmovilizó al joven Aburame contra la pared y gruñó. Escucha, muchacho. Tengo tu vida en mis manos. Te daré una opción. Puedo cortarte las arterias y dejarte morir lentamente, o puedes unirte a Danzo-sama y matar a las personas que han traicionado a esta aldea. ¿Qué dices? Shino se quedó en silencio como si estuviera contemplando la oferta y luego, estilo ácido, spray ácido. La mano de Shino se abrió paso dolorosamente hasta el cuello alto y lo bajó antes de soltar un chorro de ácido en la cara de Yaiba. El hombre retrocedió agarrándose la cara cuando Shino se levantó. Cuando quieras matar a tu enemigo, afirmó el muchacho, mátalo. No te quedes ahí hablando de ello. Shino hizo algunos signos con las manos y dijo, estilo ácido, lodo ácido. Shino entonces disparó una gran explosión de ácido desde su boca. Yaiba gritó mientras los fluidos corrosivos devoraban su carne. Pronto no quedó nada, solo un montón de babá verde en el suelo. Shino cayó al suelo después de haber perdido una gran cantidad de sangre por las heridas de su hombro. El chico metió la mano en su bolsa y sacó una pastilla de plasma para recuperar la sangre que había perdido. Luego sacó unas vendas y las envolvió alrededor de sus hombros para intentar detener un poco el sangrado. El joven Aburame entonces corrió a buscar a sus compañeros. Mientras tanto con los Honin, Kakashi, Anko, Kurenai, Gai Asuma lo estaban haciendo bien contra las raíces de sangre, quienes descubrieron que eran los antiguos ninjas del sonido 5. Todos ellos se encontraban separados unos de otros, jadeando, todos ellos jadeaban y mostraban moletones y cortes. Espero que eso no sea todo lo que tengas, escupió Kiromaru, el chico con muchos brazos. No, no es el chico araña, dijo Anko con una sonrisa. Bueno, dijo Hirobo flexionando las manos, creo que es hora de terminar con esto. Kakashi miró por encima del hombro del hombre y dijo, en realidad creo que deberías estar más preocupado por eso. Los 5 se dieron vuelta justo a tiempo para ser golpeados por 5 figuras. En pocos minutos, los 5 que antes eran de sonido fueron eliminados y 4 figuras se pusieron de pie. El primero era un chico de pelo blanco con un ligero tinte azul y ojos violetas. Vestía una camiseta violeta sin mangas con pantalones grises y un cinturón alrededor de la cintura con botellas de agua adheridas. El segundo también era un hombre. Tenía el pelo naranja y puntiagudo, piel bronceada y rostro sereno. Vestía pantalones negros, una camisa color canela y sandalias marrones. La tercera era una mujer. Tenía ojos rojos que combinaban con su pelo corto y puntiagudo. Llevaba gafas marrones, pantalones cortos negros, una camiseta lavanda y medias negras largas hasta el muslo. También parecía tener múltiples marcas de mordeduras. La figura final también era femenina. Tenía el pelo largo y rojo, ojos celestes y piel blanca lechosa. Vestía una camisa negra con una llama negra en la espalda, pantalones negros largos y sandalias azules. También tenía dos espadas katana en cada cadera. Hubo un silencio entre ellos antes de que el chico de cabello blanco dijera. Hola nena. Se acercó a Anko y le dijo. Me llamo Suijetsu Ozuki. Cuando todo esto termine, ¿quieres ir a divertirte un poco? Anko lo miró y dijo. Te sugiero que te alejes, pequeño. A menos que quieras que te haga un cambio de sexo instantáneo. Suijetsu palideció casi tanto como su cabello y se alejó de la mujer que tenía frente a él. Muy bien, dijo la chica con las espadas levantando el pulgar. Gracias, dijo Anko. ¿Quién eres tú, de todos modos? La pelirroja de pelo largo sonrió y dijo. Ya conoces a Suijetsu. Mi compañera pelirroja es Karin. El señor Koles jugó. Y yo soy Kira, Kira Uzumaki. Ante eso, el honin se quedó paralizado. Miró a la chica en cuestión y dijo. ¿Conoces a alguien con el nombre de Naruto Uzumaki? Kira miró a la mujer con sorpresa en su rostro y preguntó. ¿Conoces a Niototo? Los honin se miraron y Kurena y dijo. Vamos, lo explicaremos en el camino. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.